Andrea, te traigo un problema de matemáticas, si me lo resuelves, te doy 100 dólares. Sí, le entro. Pero espérate, espérate, todavía no te explico. Pero si no lo logras resolver y tengo que darte yo la respuesta, vas a tener que ir a pestear con mi amigo. ¿Cuál amigo? Con Adrián. ¿Adrián, el soltero, el que es bien mujeriego? Ay, sí, hombre. Ay, no sé. Te conviene, acepta. Mamá, este problema tú, niño de kinder, lo puedes resolver. Pero yo no soy buena en matemáticas, tú sabes. Pero está facilito. A ver, pues. ¿Sí? Sí. ¿Trato? Ajá. Ok, mira. Si logras hacer que esta suma de 200 con solo una línea, ya estuvo. ¿Es en serio? Facilito, sí. ¿Está fácil o no? Pero eso es infacible, no se puede. ¿Cómo voy a hacer que de 200? Sí, esta suma que de 200 con una línea. Ok. ¿188? Ajá. ¿Qué de 200? Sí. Ok, ¿le ponemos más 12? No, no tiene que ser números, es con una línea. Inténtalo. ¿Con una línea? Sí. ¿Puedo dos líneas? No, una línea. ¿Una línea? Sí. Está facilita, André, nomás, piénsale poquito. ¿Se puede convertir en dos? No. No. Tiene que ser una línea, una línea que sume y de 200 y ya, con una sola línea. Es imposible, eso no es un reto, no se puede. Sí se puede. Es que tú quieres hacerlo rápido, piénsale poquito. No, no sé. No, no sé, te dije que no soy buena en matemáticas y eso no se puede. Es una suma, ¿quién no sabe sumar? Pero no se puede, son 188, ¿cómo voy a hacer que de 200? No se puede. ¿Te rindes? No se puede. Te rindes. Tú tampoco vas a poder, no se puede. Facilita, es una suma. A ver, quiero ver que lo resuelvas. Atención, ¿eh? Ahí está la línea. ¿Cero más cero? Cero. ¿Cero más cero? Cero. ¿Uno más uno? Dos. Doscientos. ¿Qué? No, mija. Me pareció que fue un trato justo. Y pues ya me voy. No, a mí me pareció que esto fue trampa. ¿Cómo? Esta línea aquí no se puede. Ahí está, es una suma. Está sumando cero más cero. Cero más cero. No. ¿Qué dice aquí? Doscientos. Yo te dije que sumara doscientos. Te dije que le pusieras cabeza, pero no. Siempre quieres. No, 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 no. No, sí, ya no voy. No, 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 no. No te vas a ir a ningún lado. Esto fue una trampa. Esto no, es imposible, no. No. No, en serio, no. ¿Cómo es imposible si ya te la demostré, no? No, pero no se puede. No, sí, sí. No te vas a ir a ningún lado. Ya tiene rato mi camarada invitándome. ¿Te di la chanza? No. Sí. No, ¿cuál es chanza? No, no, esto no, esto es trampa. ¿Te ibas a llevar cien? ¿No hay trampa ahí? No. ¿Quieres que traiga una calculadora y le sumamos? A ver si sí. Sí, ya está. No, sí. No. Ya dijiste que sí. Ya cálmate. ¿No tienes palabra o qué? Palabra de honor. Gracias. ¿Fue un trato justo sí o no? ¿En serio te vas a ir? ¿Hice trampa o qué? No, 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 no. No, ahí está. ¿Dónde está? No, 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 trampa no hice. Trampa no hice. Así que nos vemos al ratito, ¿eh? No te vas a ir a ningún lado, tú cálmate. Sí, sí. ¿Tú dijiste? No. Sí, ya me voy. No te vayas, espérate. Sí. Sí. No te vayas. No te vayas. Sí.